¿Qué es el papel de los niños? ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? ¿Vosotros? A ver, el mando de los chicos, ¿lo tenéis? ¿Sí? Pues os voy a nombrar uno a uno, ¿eh? Os voy a nombrar uno a uno, ¿vale? Entonces, vais subiendo y vais depositando vuestro voto en la urna. Esta es la primera votación, lo vais a ver en vuestra vida, es muy importante, ¿eh? ¡Venga, Naya! ¡Venga, Alberto! ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Así! ¡Adiós! 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 ¡Están's! ¡Adiós! ¡Adiós! Cristina. Geray. Ani. ¡Mamira! ¡Mamira! ¡Camil! ¡Muy bien! Ahora vamos a contar los votos. ¡Mamira! ¿No está solicitando? ¡Ah, vale! ¡Juan, te ves con el papá! ¡Mamira! 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 Gracias por ver el video. ¿Unas palabras de nuestro alcalde? ¿No? Bueno, hoy no pasa nada, pero ahora tenéis que subir el resto que vais a ser concejales y concejalas durante el día. Gracias por ver el video. Gracias. 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 María. Andrea. Andrea. Estela. Estela. Mirella. ahí. Lorema. El里. Gracias. Arac Adriana. Gracias. Llega. Francesca. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ike! ¡Galina! Adrián. 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 Muy bien, ahora vamos a partir de Andrés. ¡Aleluya! ... ¡Pues ya tenemos alcalde! ¿No ha sido alcaldesa? ¡Bueno! No pasa nada ¡Me pongo aquí! ¡Pues ya tenemos alcalde! ¡Hacía! Gracias. Pues yo construiría un instituto que todos los pueblos, los emprendedores tienen y el nuestro no. Concejales y concejalas, vengan todos arriba. A la apela, pero... D oigan, tira. Ahí se ve todo. Ahí se hizo. No! Escucha, que para él, que solamente te vestirte, pones a lo de la escena. ¿Puedo? ¿Ahora? Creo que va a estar mejor al lado. ¿Abajo? 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 Bueno, pero eso no lo es. ¿Vas a quizás de jugo? ¡No! 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 ¿Qué tal está? ¿Bien? ¿Con ganas? ¿Sí? ¡Hombre! Por todos vosotros nos tocó el primer año de pandemia ¿Os ha tocado todo? ¿No? Os vamos a pasar una hoja Aquí estáis todos los compañeros Y compañeras de clase Entonces tenéis que marcar con una X A quien queréis que sea La alcaldesa de vuestra quinta ¿Vale? Entonces os voy a pasar una hoja a cada uno Tenéis que marcar una X Solo una Entonces Cuando una vez lo tengáis elegido Y no vale copiar Cada uno que vija a quien quiera Lo dobláis Y cuando lo tengáis Lo doblamos Y os iremos nombrando una a uno Para que subáis a la UB donde está Israel Vais depositando vuestro voto ¿De acuerdo? Pues venga, a votar Y no vale copiar ¿Por qué? ¿Tenemos ya? ¿Sí? 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 Venga, pues voy a ir nomando un auto y hacemos eso. Subid, os dejáis a él y depositáis el voto. Venga, ahí está. Carlos, Rubén, Diego, Ángela. Aymar, Imanol. Muy bien, nos vamos a pasar el momento. Sánchez. 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 Muy bien, pues ya tenemos alcalde. Yo. Vaya alcalde. Vaya alcalde. Alcalde. Ya hemos mandado alcalde. Ahora sí, ¿qué quieres? Para nada. ¿Cómo se hace? No, no, no. ¿Cierto? Como dice, sí. Es más rico. Vuelve acá. A Carlos. Enhorabuena. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Te juro que limpo el río! ¡Gracias! 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 De la calle ¿Santí? ¿Se ve bien? Sí, sí. Muy bien, ahora os quedéis sentados. Soy Diego y prometo ayudar a Carlos a limpiar el río. Hola, soy Aimar y prometo ayudar a Carlos a limpiar el río. Yo propongo cambiar el césped del campo del Buñuel. Hola, soy Carlos Mamota, alcalde, y me propongo a limpiar el río. Yo propongo que ya que somos chicos jóvenes y pues que cada año que tengas a un cantante joven para que nos podamos divertir y bailar. Muy bien, por lo mejor voy a hablar con esta canción. Escucha, que cantantes jóvenes... ... 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